Oración a la Virgen de las Angustias para recuperar la pareja y el matrimonio para mujeres. Oh, dolorosísima Virgen de las Angustias, Señora de las Siete Espadas, Reina de los Ángeles y Santos y Dulce Madre Mía, que con el corazón lleno de angustia y enorme dolor permaneciste serena junto a la cruz y sufriste como madre la pasión de tu amadísimo Hijo, que dio su vida para redimirnos y salvarnos. Hoy llego ante ti con todo mi afecto para pedirte me ayudes a reparar el dolor causado a tu glorioso Hijo por mis faltas y pecados, para solicitar que con tu inmensa piedad me cobijes en la amplitud de tu inmaculado manto y me concedas tu ayuda para restaurar mi pareja, mi matrimonio, mi familia ahora desunida. Benignísima Madre de Misericordia, que nos adoptaste por hijos en la altura del Calvario, me presento reverente ante ti para pedirte que me cuides en mis pesares, me cures las heridas del alma y sanes los dolores de mi corazón. Santísima Virgen María, elevada a lo más alto del cielo, poderosa y siempre clemente abogada nuestra, ante el trono de su majestad divina, tú que nos amas con ternura, tú que estás permanentemente en nosotros, escucha las súplicas sinceras que salen desde lo más profundo de mí, ser y digna de mostrar tu valiosísimo poder, remediando mis angustiosos problemas de amor. Te ruego salves mi matrimonio, mi pareja, no dejes que lo que hasta ahora era felicidad tenga un mal final, no permitas que mi familia se rompa definitivamente por la ausencia de, di su nombre. Que sepa que yo, di tu nombre. Lo amo con toda mi alma, que es el gran amor de mi vida, y haz que regrese a casa urgente, para que seamos una familia feliz y completa, inundados de amor, dedicación, comprensión y paz. Ayúdame a restaurar mi matrimonio, mi familia, mi hogar. Ayúdame a recuperar esa unión que teníamos y que nos hizo sentir tan dichosos. Alentada por la confianza y esperanza que me inspiras, pongo en ti y junto a tu hijo nuestras vidas y te ruego pide por mí, por mi unión de pareja, dame remedio para acabar con esta tan difícil situación. Hacer la petición con mucha fe. Virgen de las angustias, quiero y necesito que vuelva conmigo y con su familia, lleno de cariño hacia mí y nuestros hijos. Haz que nuestro amor sea puro y verdadero, que sea más poderoso que nuestro egoísmo, que me valore y respete en todo momento y me corresponda en mis sentimientos, que me quiera con ardor, entrega y total fidelidad. Ayúdame señora, madre del amor hermoso, para que nuestro hogar respire unión y armonía, que olvidemos infidelidades y rencores. Aleja de nuestras vidas, de nuestro hogar, las discusiones, la incomprensión y los reproches. Aleja todo aquello que nos pueda separar. Haz que ninguna persona interfiera en nuestras vidas para que pronto, cuanto antes, volvamos a ser una pareja enamorada, unos esposos unidos en lo bueno y en lo malo y una familia completa y dichosa. Gloriosa Virgen de las angustias, señora mía bendita, permanece siempre junto a nosotros como una madre que alegra y consuela con su sola presencia, presérvanos de todos los males, las desgracias y peligros, y alcánzanos del Señor una encendida caridad para adorar siempre a tu Hijo, que por nosotros murió crucificado. Guíanos para que nuestros pasos en la vida siempre se encaminen por la senda de la virtud, para así llegar algún día a la Patria Celestial. Así sea. Rezar siete Padre Nuestros, siete Ave Marías y siete Glorias. Hacer la oración siete días seguidos. Encender una vela blanca al iniciar la oración y apagarla al terminar los rezos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!